Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen miércoles para todos los integrantes de la comunidad universitaria. Nuevo reencuentro, nuevo día de información desde el Departamento de Producción Audiovisual. Con mucha información en el día de hoy, ya que ayer martes tuvimos reunión de Consejo Superior, vamos a estar tratando oportunamente cada uno de los ejes temáticos que se han ido abordando en esta nueva edición, en esta nueva reunión del máximo organismo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Consejo Superior. Precisamente, lo habíamos dicho en el cierre de la edición de ayer, el pesar institucional por el fallecimiento del doctor Ricardo Omega Petrasini, rector normalizador de nuestra Casa de Estudios durante el periodo 1985-1986, que también en su carácter de rector normalizador organizó lo que fue la Asamblea Universitaria que dio lugar al primer rector electo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el ingeniero Roberto Seiler. Y el Consejo Superior se despidió. Marisa Roveras, rectora de nuestra institución, habló al respecto. La escuchamos. Comunicamos el pesar, el sentir institucional, porque realmente marcó un proceso para la vida universitaria, para la vida democrática universitaria, muy valioso, muy importante. Bueno, recordemos que junto al doctor Pereira Pinto y el doctor Ricardo Petrasini fueron los rectores normalizadores, que a partir de ese proceso de restauración de la vida democrática, a partir de allí pudimos después tener la posibilidad de elegir nuestros rectores hacia adelante. Así que, bueno, sentimos su desaparición física, bueno, acompañamos a la familia, de allí que por eso hoy lo expresamos justamente en el ámbito del máximo órgano de gobierno de la universidad, porque marca nuestra historia y nuestra posibilidad de vida con libertad, con democracia, sin restricciones, en lo que hace al acceso, en lo que hace a la posibilidad de acceder a esa educación pública tan preciada. Así como se resuelve entonces dos días de duelo para la vida institucional de la universidad. Exacto. Hoy comunicamos mediante una resolución rectoral el pesar institucional y esos dos días de duelo en relación, bueno, a esta sensible pérdida. Bien, la escuchamos entonces a la rectora. Dos días de duelo decretados en nuestra casa de estudios para recordar al fuerte compromiso institucional que tuvo en su momento el doctor Ricardo Omega Petrasini para aquellos periodos muy difíciles de nuestra vida universitaria, en los cuales durante el proceso desde 1983 hacia 1986 con el advenimiento de la democracia se llamó desde el gobierno nacional del doctor Raúl Alfonsín al proceso de normalización de cada una de las casas de estudios de nuestro país. Vamos a seguir con los ejes temáticos que se abordaron en la reunión de ayer del Consejo Superior. En este caso vamos a escuchar la palabra de Jorge Miguel, secretario general de la institución, quien se pronuncia al respecto acerca de los hechos sucedidos de la represión brutal sucedida en la provincia de Jujuy. Lo que se debe destacar de este tipo de discusiones, en primer lugar, es el interés de los consejeros superiores representando a la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre todos estos temas que sin duda son de importancia y que inciden en el colectivo, digamos, de la comunidad por fundamentalmente la defensa de la democracia y la forma y el derecho que tienen los pueblos a manifestarse. Así que fue muy nutrido, reñido por supuesto, porque cada cual plantea su posición y su visión. El Consejo Superior es rico en ese sentido y bueno, se pudo plasmar una opinión que va a representar a la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo se puede sintetizar este comunicado que va a estar pronunciando el Consejo Superior? Si se pudiera sintetizar concretamente es en la paz, en el diálogo, en la búsqueda de consensos, porque en definitiva ese es el valor esencial que tiene la democracia. Esto es la pluralidad de las voces y la búsqueda de un consenso que haga al bien común, que en definitiva es todo a lo que apela, digamos, el ciudadano normal. Más allá, obviamente, de la empatía que se puede generar por el pueblo jujeño, también uno se pone en ese lugar como trabajadores docentes, no docentes, trabajadores de las universidades, en que en algún momento todos tenemos ese derecho a huelga, ¿no? Por supuesto, que es absolutamente esencial. Es decir, la posibilidad de progresar, de generar los cambios, de avanzar, consiste precisamente en eso, en que aquel que no se encuentra satisfecho, que no encuentra sus derechos debidamente reconocidos, tenga la posibilidad de manifestarse. La Constitución no lo dice solamente como una declaración de derechos sin basamento y vacía, sino que precisamente es el poder del pueblo de poder manifestarse y pedirle a las autoridades peticionar los cambios que sean necesarios. Escuchamos entonces parte del testimonio del Secretario General, Jorge Miguel. El Consejo Superior se va a pronunciar a través de un documento repudiando la brutal represión en la provincia de Jujuy. Conceptos claves como diálogo, consenso, paz y fortalecimiento de la democracia seguramente van a ser los conceptos centrales de ese documento. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. Vamos a hablar nuevamente de la intensa agenda que viene desarrollando el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad a través de su responsable, la docente Rosa Catania. En esta oportunidad hubo un encuentro en rectorado con integrantes de la Secretaría de Género de la Municipalidad de Río Cuarto. Vemos el informe. En el marco del trabajo articulado entre la universidad y la municipalidad en esta nueva gestión de la redactora consideramos importantes estos procesos de articulación, de encuentro, que nos invita a seguir pensando en el trabajo hacia la ciudad de Río Cuarto y para la comunidad universitaria. ¿En qué temática se puede estar fortaleciendo esta articulación? Bueno, el observatorio viene realizando toda una actividad en relación a los derechos humanos, en este caso con la cuestión de género y diversidad que nos invita a esto, bueno, una referente que ahora asume en el observatorio como Rosa y trabajar también creo que fundamenta todo el tema de vejez, educación sexual integral, diversidad, género, que bueno, también es un trabajo que se tiene que llevar adelante en el marco de la comunidad universitaria en un proceso de articulación con lo que es la Secretaría de Género de la Municipalidad de Río Cuarto. ¿Están pensando en algún proyecto particular para trabajar estos temas? Nosotros venimos desarrollando en el marco de la municipalidad, pero bueno, vamos a poner a disposición esto en el observatorio y la idea es poder hacer un trabajo en conjunto no solo con la universidad, con el Consejo de Género de la Municipalidad y también con las distintas organizaciones. El trabajo en conjunto siempre el resultado es colectivo y el hecho de trabajar individualmente, el objetivo no se consigue como en un trabajo mancomunado con las organizaciones. Por último, desde la Secretaría de Género de la Municipalidad, ¿qué proyectos tienen ahora actualmente en marcha? ¿Cómo trabajan? Nosotros venimos desarrollando dentro de lo que es la Secretaría de Género de dos subsecretarias, está la Subsecretaría de las Mujeres con un acompañamiento y un fortalecimiento en la promoción y prevención en lo que hace la violencia por razón de género. Y también allí pertenece el área de diversidad de la municipalidad y la Subsecretaría de Niñas y Adolescencia con un trabajo en todo lo que es la vulneración de derechos de infancia y adolescencia. En el caso de la Secretaría tenemos diversos programas que apuntan principalmente a algo que nosotros consideramos fundamental, que es la autonomía económica y allí está el programa de lo que es trama emprendedora y el programa de cultiva de derechos, uno apuntado a todo lo que es la agroecología, el cuidado del ambiente y el otro con una cuestión del trabajo en red, el trabajo articulado de mujeres y diversidades. Además contamos con un programa de lo que es integral, que trabajamos con promotores y promotoras dentro de las instituciones educativas y empezamos un trabajo articulado para también trabajarlo con personas de la espacibilidad que asisten a la espacibilidad como una cuestión que sea transversal a las distintas edades. Y también desarrollamos todo lo que es PROMIT, que es un programa municipal de igualdad de derechos que es fomentar y trabajar la promoción de lo que es perspectiva de género, educación sexual integral y el sistema de protección de las infancias. Nosotros consideramos que estos programas son el resultado de una demanda que teníamos los diferentes territorios de la ciudad y que van de la mano, digo, del trabajo que también vienen desarrollando ambas subsecretarias. Escuchábamos las palabras entonces de Ana Medina, secretaria de Género del municipio de nuestra ciudad. La agenda del Observatorio de Derechos Humanos con distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales de la ciudad y la región seguramente va a seguir encontrándonos semana a semana y por supuesto con la cobertura diaria de Unirío TV Noticias en cada una de ellas. Ahora hacemos una breve pausa, vamos hacia una tanda institucional y pronto ya volvemos. Unirío TV Televisión Universitaria Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia y remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos comunícate con Abuelas 011-4384-0983 abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Consejo Publicitario Argentino Según la pregunta, Segundo bloque de noticias del campus universitario, también lo habíamos abordado en el día de ayer. Durante el lunes y el martes se desarrolló en la Universidad Nacional de Rosario un Consejo Permanente de Decanas y de Decanos de Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales y Públicos de la República Argentina. En representación de nuestra universidad viajaron Nora Bianconi y Analia Alonso. Vamos a acullar en primeros términos a la vicerectora de nuestra universidad. Fuimos muy bien recibidos y fue una reunión muy productiva desde el punto de vista de avances en distintas temáticas que se fueron analizando. Por ejemplo, tuvimos un debate respecto de inteligencia artificial, que es una temática que atraviesa muchas prácticas institucionales, no solo prácticas pedagógicas, y que viene a interpelar esas prácticas pedagógicas, ya sea desde enseñanza-aprendizaje, ya sea desde gestión, e incluso también todo lo que tiene que ver con investigación. En ese sentido, se planteó un debate muy interesante y se acordaron determinados ejes de análisis y de trabajo para avanzar. Otra de las temáticas que también fue importante, se trató sobre movilidad nacional e internacional, que en las facultades de derecho poder estar estableciendo estos intercambios de estudiantes, que también va a ser algo, si bien se viene haciendo a nivel internacional, a nivel nacional va a ser algo novedoso. Así que también se avanzó en eso, en un protocolo de trabajo respecto de ese tema. También, por supuesto, se habló de estándares, porque ese es el gran tema que nos convoca y que viene desde hace años convocando a este cuerpo de toma de decisiones que nuclea todas las facultades de derecho de universidades nacionales. Y en cuanto a estos estándares, ¿qué aspectos se están contemplando? ¿Qué análisis se hace? Se viene haciendo revisión de estándares cada vez que hay una convocatoria en este sentido, se viene trabajando en miras hacia las futuras acreditaciones. Y en ese sentido hubo un contacto con el SIN, con gente que está trabajando también desde ese espacio. Así que, bueno, hubo intercambio. Principalmente se puso el énfasis en este momento, en esta oportunidad, sobre posgrado, acreditación de posgrado. Pero también siempre se tiene en cuenta los procesos de acreditación en grado, ya que nosotros nos incorporamos a los procesos de acreditación de Coneau, junto con las facultades de ciencias económicas, que casualmente va a haber una reunión también, ahora en La Plata, respecto de estos procesos de acreditación en Coneau, que nunca antes habíamos participado, digamos, o habíamos ingresado. Compartimos entonces las palabras de Nora Bianconi, vicerectora de nuestra Casa de Altos Estudios. Vamos a escuchar ahora a quien viajó con ella, Analia Alonso, en su calidad de directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas. La escuchamos. Fue una actividad muy productiva. Se trabajaron temas atinentes a la carrera, como señaló los estándares, inteligencia artificial. Tuvimos contacto con representantes del CIN, donde pudimos intercambiar ideas. Ya habíamos tenido una reunión anterior con Coneau para aunar criterios respecto de las próximas acreditaciones. Eso fue el día lunes. El día martes se fijó la fecha de la próxima reunión de consejos de decano. Se designó la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, como sede de la próxima reunión, dentro de unos meses. Y también se realizaron actividades con representantes y expositores del Consejo de la Magistratura de la Nación, referidas a una nueva ley respecto del Consejo de la Magistratura de la Nación. Eso se desarrolló el día jueves, el día martes, perdón, por la tarde, ayer. Más allá de que se fijó la fecha para la próxima reunión, ¿cómo se continuarán trabajando desde las distintas facultades estos temas que estuvieron analizando? Bien, el trabajo continúa a través de las distintas secretarías. Una de ellas es la Secretaría Académica, donde se continúa trabajando el tema estándares. Ya no son reuniones presenciales, sino que se trabaja virtualmente, en reuniones cada 15 días, y se va avanzando sobre esa temática. Lo cierto es que ya está concretado que la próxima acreditación va a ser con los mismos estándares. Este trabajo es para ir avanzando en incluir temas nuevos, tal como el de inteligencia artificial, dentro de los nuevos estándares, pero la próxima acreditación es con los estándares ya fijados. ¿Qué criterios contemplan estos estándares? Son criterios comunes a todas las facultades de Derecho, pero incorporan temáticas como género, derechos humanos, distintos aspectos que no estaban en los planes clásicos. Nuestro plan de estudio responde a los estándares, no tuvo observaciones en la acreditación, de modo que nosotros en eso no tenemos ningún inconveniente en nuestra carrera y en nuestra universidad. Pero muchas universidades tuvieron que modificar el plan de estudio a los fines de adecuarse a las nuevas transformaciones del Derecho. Por último, profesora, nos mencionaba la vicerectora que se habló de movilidad. ¿Qué aportes incluirían este tipo de experiencias en la carrera de abogacía? Se habló de movilidad alumno y docente. Se dejó planteado un trabajo en equipo a través de un proyecto de una de las universidades para avanzar en algo que nosotros ya tenemos a través del programa Criscos, por ejemplo. Pero eso fue como el puntapié inicial para un proyecto que luego se va a tratar en la próxima reunión plenaria. El programa federal Equipar Ciencia del Ministerio de Educación de la Nación tiene buenas novedades para nuestra Casa de Altos Estudios. Han llegado nuevos equipamientos provenientes de Buenos Aires, justamente del Ministerio de Educación de la Nación. Vamos a escuchar entonces las palabras de Marta Dardanelli, Secretaria de Ciencia y Técnica de nuestra universidad al respecto, para ver justamente en qué consiste el alcance de estos nuevos equipamientos. La universidad, a través de la convocatoria del Equipar 3, que corresponde al Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, lo que ha recibido en este caso son dos equipos. Uno que va a estar en el área de microscopía que tiene la universidad a través de la Facultad de Agronomía Veterinaria, que es un ultramicrótomo, que es un equipo que va a permitir preparar los preparados para mirarlos a través de distintos tipos de microscopios con una calidad altísima. Es un equipo de muy buen nivel y eso hará que los docentes e investigadores tengan resultados de excelente calidad. Y el otro equipo es un equipo que es un fenotipador de plantas, para que podamos entender, es como un gran escáner de plantas, entonces directamente va a trabajar sobre material vegetal y tomar una serie de datos que son de interés para todos aquellos que trabajan con el tema de las plantas. Ese lo tenemos que especificar todavía donde lo vamos a instalar, pero bueno, también estos tipos de equipos tienen la particularidad de que o son únicos para el país o incluso para Latinoamérica, o a veces hasta únicos a nivel mundial, porque por ejemplo el Equipar 2 fue diseñado exclusivamente en función de una serie de características, así que ese es único en el mundo. Y entonces son equipos que hacen que nuestros docentes e investigadores digamos estén a un nivel equivalente a cualquier grupo de vanguardia a nivel mundial. Son muchas las gestiones que se han realizado para lograr la adquisición de estos equipos. Sí, en realidad este es un trabajo que ya viene asociado a la gestión anterior, donde un trabajo en conjunto con el Consejo de Investigación, el cual está formado por un representante de cada facultad, se fueron trabajando las distintas necesidades que traían cada uno de los consejeros y ahí se hizo un listado de equipos, los cuales son los que se van incorporando en las distintas convocatorias que van apareciendo y ahora en función de que para nuestra universidad ha sido un éxito el hecho del Equipar, ya ayer que tuvimos reunión de consejo, lo que estuvimos haciendo con nuestros consejeros es nuevamente poner en danza la discusión para equipos que han quedado por ahí pendientes y volver a organizar una lista, entonces apenas cuando esto surja de nuevo ya tenemos todo listo para hacer un nuevo pedido de equipos. Llegamos así al final de esta presente edición del día miércoles, precisamente recién estábamos acompañados de distintos establecimientos educativos escolares de nivel medio, tanto de la ciudad como de la región. Vinieron a interiorizarse de cómo funciona el Departamento de Producción Audiovisual en el marco de las prácticas educativas que están realizando en la Facultad de Ciencias Exactas. Estaremos con ese material en el día de mañana. Es todo por hoy, nos encontramos mañana jueves, que tengan todos y todas una excelente jornada.